Muy buenos días, hoy platicaremos en su programa lo que ellas quieren, cómo combinar el trabajo y la familia. Quédense con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren, un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren. El día de hoy vamos a seguir con el tema de lo primero es vivir, pero una de las cosas que nos resta a veces en nuestra vida es el trabajo. Y decíamos, y hablábamos el lunes, que había puntos importantes que teníamos que equilibrar. El trabajo, el dinero, la familia y la moneda importantísima que era el tiempo. ¿Cómo lograr una conexión entre trabajo y familia? Porque yo no me canso de decir que la vida es una suma, no es una resta. Cuando yo le pongo una O entre dos cosas, entonces le resto a mi vida. Y se trata de sumar, porque la vida es sumar. Entonces no es o trabajo o la familia, o estoy con la familia o estoy con el trabajo. Si le pongo una I, entonces la vida suma y digo, puedo estar en mi trabajo y con mi familia. Este es el secreto para poder lograr esta conexión con los hijos, con la esposa. Y nosotros podemos fortalecer esta conexión entre el trabajo y la familia. No son enemigos naturales. A veces se viven como enemigos, como que el trabajo es el enemigo de la familia. O como que la familia es el enemigo del trabajo. Y no. Hay personas que se focalizan mucho más en el trabajo, quizás en muchas ocasiones, por escapar de la familia. Y otras se focalizan más en la familia, porque quizás el trabajo no es tan disfrutable. ¿Por qué? Primero vamos a entender esta parte. ¿Por qué entonces yo o mi esposo no podemos lograr esta conexión? Pues porque hay un afán en el trabajo. Y esto, vamos a ver un punto de vista psicoanalítico el día de hoy con Gaby Maldonado. Pero, ¿qué pasa con el trabajo? La vez pasada hablábamos de que el trabajo dignificaba, que era importante, que era una manera de salirnos. Perdón, de sacar algunos de nuestros recursos y de nuestro potencial. Y que esto tendría que ser disfrutable. Yo recuerdo que hace ocho días José Luis decía, ¿cómo crees? Trabajamos toda la vida para algún día dejar de trabajar. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver el punto de vista psicoanalítico. A veces el trabajo es una fuga de escape para algo, ¿no? Y para eso son buenísimos los psicoanalistas, para atraparnos y decirnos, hey, de la manera en como estás trabajando, no es disfrutable, no es sano para ti. ¿Qué hay detrás de esto? Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctora, muchas gracias. Vamos a platicar de esto del trabajo. El trabajo, ya hablamos de que dignifica, pero a veces se vive el trabajo como el enemigo de la familia. Pero yo creo que sí, a veces estamos tras la excusa del trabajo para no enfrentar algo. Sí, y creo que es cierto, ¿no? Así como lo dice tal cual, como una excusa, porque realmente puede servir como refugio y es uno de estos refugios que además suelen ser socialmente muy loables. Entonces, difícilmente se puede, así como para, en el caso de muchas mujeres, por ejemplo, pueden ser los hijos, ¿no? Dejan de hacer o empiezan a hacer ciertas cosas todo en nombre de los hijos y eso es como que la sociedad difícilmente les puede decir, oye, no, pero eso no está bien, ¿no? Deberías de tener una vida de pareja o deberías, porque es como, no, es que yo no hago nada de eso y renuncie totalmente a mi vida y a mí por mis hijos, ¿no? Entonces, es un refugio socialmente aceptado y el hecho de que sea socialmente aceptado e incluso aplaudido hace quizás más difícil que se note que podría haber algo patológico ahí atrás, ¿no? Puede ser desde una persona sumamente desestructurada, en otras ocasiones hemos hablado de cómo el trabajo funge muchas veces como una estructura externa cuando hace falta o cuando hay carencia de una estructura interna en la persona, ¿no? Entonces, va requiriendo de esos pilares sobrepuestos, que podría ser el trabajo, que podría ser alguna otra institución para tener cierto orden en la cabeza. Y podemos pensar en personas que no toleran estar mucho tiempo de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Que se empiezan a angustiar, muchísimas gracias, que se empiezan a angustiar, se empiezan a poner mal realmente. Entonces, otra podría ser que de verdad, por ejemplo, la relación esté siendo sumamente insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo que llegar tarde a casa porque me quedo trabajando, ¿no? Y recuerda a los chicos cuando no quieren llegar a casa porque es un lío en casa, porque son solo gritos en casa, porque son… Entonces, bueno, se quedan a la clase extra y a la clase más extra, inventan que tienen el trabajo por equipo, inventan que tienen, para pasar el menor tiempo posible en casa, porque es insoportable el ambiente en casa, ¿no? Y entonces, no es siempre uno solo el motivo, pero sí es muy cierto que el trabajo fácilmente se puede tomar como ese tipo de refugio. Y si bien podríamos pensar que es un refugio, es uno de los menos destructivos que podríamos pensar, porque otra persona podría, por ejemplo, darse el alcohol. Claro, o al juego. Sí. Bueno, pues por supuesto que va socavando, ¿no? Las capacidades de la persona y otras áreas de su vida cuando ese es el caso, ¿no? Cuando es excesivo. Sí, yo creo que el trabajo dignifica, sí, pero cuando tú abandonas tu área social, por ejemplo, en donde no tienes tiempo para ti como persona, en donde no tienes tiempo para compartir con tu familia, en donde el trabajo va llenando todas tus áreas, es donde ya diríamos, hey, no, ¿no? O, por ejemplo, cuando decimos, es que mi vida se divide como los diez mandamientos en dos, ¿no? En mi trabajo, en la oficina y el trabajo que me llevo a mi casa. No, bueno. Entonces, ahí es, pues sí, si estoy en la casa y probablemente sí esté yo con mi familia, pero estoy pegado a la computadora, a la laptop, al teléfono, contestando correos, recibiendo, este, mandando informes. En la vacación se llevan la computadora, este, para en estos tiempos muertos hacer algo, ¿no? Es decir, de verdad, de verdad saliste de vacaciones y es como esta incapacidad de poder despegarme del trabajo. Y sí, sí pensaría que es muy importante revisar el contexto que está alrededor, ¿no? Porque el contexto es siempre una situación o un escenario aparentemente idéntico, va a tener connotaciones distintas dependiendo del contexto. Porque es muy diferente cuando nos plantamos en una situación en donde la exigencia o la expectativa del bienestar familiar gira en torno a pagar colegiaturas altísimas, salir de vacaciones a lugares lujosos, quedarse en el Hotel Cinco Estrellas, comer fuera, este, siete días a la semana, ¿no? O cenar o hacer algo. Y entonces, este, pues el señor se la pasa, se la vive exactamente trabajando vía remota o vía presencial y la mujer le dice, oye, no me da, no me dedicas a tiempo. Es así como, bueno, es que ¿cómo, no? Ese es un contexto distinto a el otro contexto de una persona que ya más bien desde antes es un tanto hermética, un tanto antisocial, le cuesta trabajo el contacto afectivo, aún con las personas que tiene más cercanas, y entonces le es cómodo, así como el cigarro, así como estar levantando el cigarro constantemente, o a veces el celular, como estarlo revisando constantemente, tener un lugar como un punto de referencia al cual está regresando constantemente, que es el trabajo, ¿no? Y sentir, como decía usted hace un momento, que está haciendo algo, como que no está flotando en esa nada, pero sí son, sí son contextos muy, muy distintos, ¿no? Bueno, le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros, para que participe. Le quiero recordar que producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de los programas de toda la semana, y usted puede participar a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales con el hashtag CDAlicia, y el viernes, el viernes se entregará este CD. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero, un WhatsApp 3318-807641, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña la psicoanalista Gaby Maldonado, platicando sobre el trasfondo del trabajo en el diario Vivir. Mañana le prometo que seguimos con la conexión. En cómo podemos integrar, hoy empezamos, cómo podemos integrar la familia al trabajo, pero si en realidad, estaba comentando, si el estar en el trabajo tiene una ganancia secundaria, por más disfuncional que la veamos, no vamos a poder integrar a la familia. Ahora, sí hay personas que tienen tres o cuatro trabajos, pero tú los ves que en todos ganan súper poquito. Como que el disfrute está en estar ocupado, más que en ganar dinero. O trabajos voluntarios en donde no ganas dinero y no tienes una ganancia más que sentirte bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. El trabajo sí dignifica, pero también nos sirve como algo que nos da una estructura cuando nos sentimos como medios desquebrajados, decías tú. También es una puerta de escape, pero hay personas que de verdad es, o sea, tú dices, trabajas de lunes a domingo. Sí, sí, claro. Y también habría que pensar, digo, porque lo está hablando en relación a la pareja, que es impresionante ver la cantidad de personas que se unen de una manera como casi alienada en pareja. De verdad, de verdad, siempre que tomamos una lupa, así como cuando podemos ver un insecto y conocemos las hormigas, ¿no? Pero si las vemos con lupa, cada detalle se ven así como rarísimas, ¿no? Se ven impactantes. Y lo mismo pasa con las personas, y lo mismo pasa con la sociedad. Es impresionante darse cuenta de cuántas familias comenzaron como de la nada, ¿no? Simplemente, oye, ¿sabes qué? Nos conocimos, a lo mejor unos meses de noviazgo, porque nos casamos, y es casamos, embarazamos, ¿no? Y entonces es como prácticamente tener una familia con un desconocido totalmente, ¿no? En el trabajo a veces se crea el, como este espacio social faltante en otras partes, ¿no? Porque sí hay quienes a lo mejor se viven en una especie de explotación desde el trabajo y hay quienes lo hacen como su recreo, ¿no? Como el lugar en donde tienen a sus amigos, en donde salen con esos amigos, salen después del trabajo a hacer algo, en donde están pasando el rato a gusto, y a su familia, a su esposa o a su esposo como que ni los conocen. Y la verdad es que a lo mejor de veras no se conocen, ¿no? Porque empezaron así como muy extraños en un afán precisamente de crear una familia. Y lo digo porque... O de cumplir una expectativa esperada, ¿no? Porque ya estudió, ya terminó su carrera, ya está trabajando, ¿qué sigue? Pues casarse. La familia. ¿Qué sigue? Pues tener hijos. Sí, claro. ¿Qué sigue? La parejita. Sí, claro. Y precisamente lo comentaba por esta vinculación que está haciendo usted respecto a la familia, porque es una demanda muy común cuando lo que se estaba buscando anteriormente era simplemente la expectativa de familia. Se ha mencionado acá en algunas ocasiones, ¿no? Es muy distinto pensar, este, quiero tener hijos, a pensar, o me quiero casar, a pensar, quiero a esta persona, ¿no? Este, y después de mucho tiempo de querer a esta persona, quiero estar junto con esta persona, a lo mejor quiero casarme con esta persona y quiero hacer una familia con esta persona. Eso viene de un, en un nivel totalmente distinto que ahí difícilmente veríamos, de pronto, uf, se desconectaron, ¿no? De pronto uno de ellos, bueno, se embriagó de trabajo y ya no quiere soltarlo. ¿Qué pasó de la noche a la mañana? Pues no, no. Estaría, estaría muy difícil, ¿no? Realmente algo tendría que haber estado cocinándose ahí durante cierto tiempo. Lo que sí vemos comúnmente son estas relaciones que empiezan en un, así como, uf, me quedan tantos años para tener hijos, ahora es cuando, este, siempre si me gustaste, tú, vente, vamos siendo novios, vamos casándonos, este, y si no me avisas para ya no ser novios, ¿no? Y empieza la cosa, este, como en esa, de esa manera artificial, por decirlo de alguna manera, porque no hubo una vinculación real, profunda, de entrada, que de esa, que permitiese que de ese vínculo salieran todas las ramas. Pensémoslo como una especie de árbol, ¿no? Que primero está el tronco, primero está algo firme, y ya después puede irse ramificando en distintos sentidos, ¿no? Puede ser, a lo mejor, ¿por qué no?, un proyecto con la pareja, en el sentido de, a lo mejor sí tengo este trabajo, pero en pensar en, a lo mejor, más adelante, poder trabajar menos para estar más tiempo juntos, vamos haciendo este proyecto juntos, este pequeño negocio juntos, o, y pueden estar los hijos, pueden estar, sí, como que se va ramificando. Pero cuando es algo artificial y decimos ya, rápido, hay que hacerle como que ya tenemos tronquito, este, rápido, la casa, esto, lo otro, es una situación ya de entrada inestable, es una situación ya de entrada como confusa. Entonces, no es extrañar que las personas que forman parte de una relación de tal índole, sean personas que efectivamente requieren, así como están tirándole a una expectativa ajena, o sea, social, que no viene de dentro, igual no es extraño pensar que estas personas se puedan, o puedan requerir de una estructura externa también para tranquilizarse, ¿no?, como puede hacer el trabajo, o bien que se puedan vivir como extraños y puede que verdaderamente no disfruten el estar juntos, pero de verdad, de verdad, es impresionante como las personas pueden llegar a no ver las consecuencias en el futuro, ¿no? Es como tomar la decisión de casarse o tomar la decisión de tener hijos, es como voy a elegir el rojo o voy a elegir el verde, ¿no? No ven de verdad las implicaciones de por vida que tiene esto y el hecho de que no lo vean no es porque sean torpes o porque no les quepa en la cabeza o en la lógica, sino porque hay una estructura detrás que ya de entrada tiene alguna característica, no digo que siempre la misma característica, pero por ejemplo puede estar ya esta inestabilidad, como decíamos, ¿no? Ya soy tan inestable, ya tengo una estructura tan coartada que me tengo que agarrar de las estructuras ajenas, de las estructuras externas y sociales y pues la sociedad dice que me embarace ya, ¿no? O la sociedad dice que me case ya. Sí, y decíamos, bueno, puede ser por eso que no pueda conectar yo la familia con el trabajo, pero ¿qué hay, Gaby? A mí me gustaría que platicáramos regresando del corte. ¿Qué hay de estas personas, hombres o mujeres, no me importa, que no quieren que su familia se aparezca en el trabajo? Es así como, como no me llames al trabajo, no te aparezcas en el trabajo, o sea, como que no. Y otros que están todo el tiempo ahí en el trabajo sin estar. ¿Te parece? Regresando del corte. A ver, tengo aquí algunas llamaditas que dice, las horas de mi trabajo las disfruto mucho, estar en casa igual, pero no se disfrutar el descanso. Las vacaciones, nos preguntan. ¿Qué pasa ahí? Dice, excelente programa, me apunto para el CD María de los Ángeles. Muy bien. Dice, yo me encuentro en un dilema. Trabajo en dos casas y a mis hijas las veo casi siempre hasta las 7 de la tarde cuando regreso de trabajar. Mis hijas tienen 10 y 12 años. Cuando llego hay fricciones porque hay tiradero en casa, cosas que ensuciaron las tres trastes de cocina, y ellas dejan fuera de lugar mochilas, zapatos, no recogen. No sé qué tan viable sería que yo me saliera de un trabajo y solo quedarme con el de las mañanas y ajustarme a los gastos para poder convivir con ellas más armónicamente. Pero no sé cómo tomar esta decisión porque mis hijas están creciendo solas y desapartadas de mí por falta de tiempo. ¿Cómo se evalúa el trabajar menos y ganar menos para convivir con mis hijas cuando el dinero es muy importante para comprar lo necesario? No gano la gran cantidad en los trabajos. También les quito tiempo cuando lo tomo para mí yendo a un grupo de autoayuda tres veces por semana. A veces el remedio es la enfermedad. Vamos, te contestamos regresando del corte. ¿Te parece, Isabel? Vamos a una breve pausa comercial y ahorita regresamos. La elección de la pasta es el primer paso para conseguir el éxito en el platillo o compartir con tu familia. ¿Ya sabes que la cocinarás hoy? ¿Por qué no una rica pasta lucchetti consiente a tu familia con una sopa de pasta tradicional o sorpréndelos con una pasta con vegetales que está hecha con jitomate y espinaca para darle mayor variedad y lo mejor, a un precio de todos los días. Lucchetti es la pasta ideal para compartir en familia. Es fácil de preparar y es nutritiva. Búscala en tu autoservicio de preferencia. Para mí, la pasta es Lucchetti. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Mejora el conocimiento de ti mismo, amplía tu visión y decide tu misión en la vida. Mándanos un WhatsApp con tus dudas y comentarios al 3318-807641. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y a ver la pregunta, ¿por qué no quiero que vayas a mi oficina? De verdad, es así como no querer que invadas este territorio, porque a veces es únicamente, por ejemplo, es mi consultorio, soy yo, pero no quiero que, por ejemplo, que mi pareja se pare en mi consultorio. Y no es como que, ah, es que está el secretario con el que ando, porque eso también podríamos pensar. Debe de andar con alguna compañera de trabajo y por eso no quiere que me aparezca en su oficina. Pero cuando tú trabajas solo, cuando no hay, ¿por qué no querer que vayan? Es como, este es mi territorio, ¿qué pasa ahí? La verdad es que cuando hay algo tan tajante, definitivamente hay gato encerrado, ¿no? O sea, digo, no podemos así como, mmm, ¿qué será, qué será? No es una afirmación contundente como, se está viendo con alguien, pero posiblemente sí sea esa la fantasía, ¿no? Al menos la fantasía de tener un espacio de soltería, ¿no? Ok. En donde se viva como soltera o donde se viva como soltero. Y entonces se hace este berrinche que me recuerda como cuando los niños no quieren ya que vayan a recoger a los papás a la escuela, ¿no? Ellos se quieren ir solos y etcétera, etcétera. Este, lo más probable es que sí hubiese ahí una intención como de hacerse una realidad alterna, chiquita, en donde esa persona a la que estoy excluyendo no existe, ¿no? Y bueno, pues definitivamente algo está pasando, ¿no? Porque tengamos que estar con la nariz metida todo el tiempo en el trabajo, en la oficina de la otra persona, pero pues sí es muy común que está la posada de trabajo, que eventualmente paso a dejarte algo, o sea, se hace evidente en el trato natural y en el ritmo natural de las cosas, se hace evidente la existencia y la presencia de otra persona, ¿no? Pero ya cuando vemos esto tan tajante que hace parecer como que cierto ámbito, en este caso que menciona usted podría ser el trabajo, una especie de burbuja en donde está operando otra realidad, pues sí estaremos hablando de una situación de que está pasando algo, ¿no? De que sí está pasando algo en la pareja. Y creo que tendemos, y de una forma muy natural, no es que esté mal o lo que sea, creo que es muy natural esta tendencia a buscar razones y soluciones simplistas de las cosas. Entonces, a veces, cuando se escuchan este tipo de cosas, como las que estamos mencionando acá, usted y yo, algunas personas podrán decir, ah, bueno, ¿ves lo que están diciendo al aire? Entonces, la solución aquí es, si me llevas a la posada. Y esa no es la solución. Realmente estamos más bien señalando como una parte visible del problema. Pero si ya está sucediéndose ese problema, es porque hay algo más de fondo, ¿no? Y no pensemos las cosas de una manera tan concreta, como, ah, bueno, pues le voy a caer de sorpresa a su trabajo para romperle la burbuja y entonces ya. No, es muy posible que ya haya fricciones desde antes. Habría que preguntarnos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué mi pareja no quiere que esté yo ahí? Vamos a pensar en algún escenario, ¿no? A lo mejor le da vergüenza que me vean. A lo mejor le resulto una persona incómoda. A lo mejor... Y vamos viendo también qué estoy haciendo yo para contribuir a eso. Porque eso también es algo muy importante. No somos personas que aparezcamos de pronto en una situación así como mágicamente, ¿no? Nosotros vamos construyendo la relación buena o mala, cercana o distante, la vamos construyendo y si puede, si es que ha llegado a determinado punto una relación, bueno o malo, es gracias a lo que he contribuido consciente e inconscientemente para que llegue ahí. Porque si yo no hubiese cooperado, no habríamos podido llegar ahí. Entonces, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Como pensar, ¿por qué estamos así? ¿Qué es lo que yo estaré haciendo para contribuir a esto? Pero definitivamente sí es algo... Sí es un foco de... como para atender, ¿no? Porque hay muchas cosas que la gente en nombre del pensamiento liberal y todas estas cosas dicen... Oh, no importa. Y esa es una clásica, ¿no? Es que yo siempre confío en ella. Yo siempre confío en él. Claro, me prohibía en absoluto que me apareciera y todo, pero como yo soy una persona confiada y soy una persona de mente abierta y soy una persona... Es no querer ver, ¿no? Es no querer ver. Y entonces, de pronto, de la noche a la mañana, me doy cuenta de esta infidelidad. No lo puedo creer. Y así como, oye, pues no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, era... Claro. Era algo que estaba sucediendo y era muy evidente que algo estaba sucediendo. Sí. Sí. El asunto no es que no quieras que yo vaya al trabajo porque tú vayas a estar con alguien o porque tú tengas a tu novio en el trabajo o a tu novio en el trabajo. Es porque es un espacio que tú no quieres compartir conmigo. ¿No? En cualquiera de los casos, porque sí es muy probable que sí ande con alguien en el trabajo. Digo, muy probable. No necesariamente, pero puede ser. No necesariamente, pero puede ser. Al menos esa es la fantasía. Pero sí, claro, es algo que no se quiere compartir y es algo que cuando es tan tajante a mí me daría más la impresión de que es como no solamente no compartir como a lo mejor no te quiero compartir mi cheque, ¿no? Yo gano esto, pero yo lo gano y esta tajadita me la voy a dejar nada más para mí. No es lo mismo. A mí me da más la impresión como quisiera que no existieras en algún punto de mi vida. Ok. Algo está pasando, ¿no? Digo, algo he de haber hecho. Sí, si no quiere que exista. Algo debo estar haciendo. Ajá. Sí. Ok. A ver, ¿qué pasa con esta persona que nos dice, ¿será bueno que me salga de acá, de abajo? Yo creo que siempre el trabajo es como para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Si se pueden cubrir las necesidades, si es posible cubrir esas necesidades y dejar el resto del tiempo para estar a gusto con los hijos, a mí me parecería mucho, muy sano. También la persona que decía hace un momento que puede disfrutar las horas libres pero no sabe qué hacer con la vacación, yo pensaba, hay tanta gente que tiene la idea de que la vacación tiene que ser así como las fotos en el crucero y todo esto que de pronto se conflictúan porque están, tienen una semana de vacaciones y dicen, Dios, ya es miércoles, ya se va a acabar la vacación y no he hecho nada. Ay, pues para eso son las vacaciones, qué gusto. Si no quieres hacer nada, no hagas nada y disfruta no hacer nada, ¿no? Y igual, en el caso del trabajo, pues es que podría meter más horas y entonces tendría el doble, el triple, sí, pero si ya están cubiertas las necesidades y además con ese tiempo extra te puedes cubrir también necesidades afectivas que tú estés teniendo con tus hijas, pues qué a gusto, ¿no? Digo, si se puede acomodar maravilloso. Sí, y yo te diría, búscate un trabajo por la mañana mejor pagado. Probablemente. Porque si tengo dos trabajos y ni con los dos trabajos completo, algo estoy haciendo mal ahí. Creo que necesitamos honrar un poco más nuestro trabajo y cobrar más justo. Cobrar lo justo, ¿no? Ok. Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Vane, te vas a sorprender, Vanessa. A veces hablamos sin saber. Dice, doctora, usted dice cobrar lo justo. No todas tenemos la oportunidad de un micrófono y programa de radio. Saludos. ¿Qué tal? Te vas a sorprender, Vanessa. A mí no me pagan por el programa de radio. ¿Qué hubo? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa, reina? Cuando yo digo cobrar lo justo es cobrar lo justo. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo con la chica que nos habló. Ella trabaja en casa. Tiene dos casas que arregla y aún trabajando en dos casas no saca sus gastos justamente, ¿no? Y estábamos comentando ahorita en el corte qué pasa si toma diferentes casas y cobra un poquito más. Normalmente, ahorita, no sé cuánto estén cobrando las muchachas por día. Son 250-300. Díganme, 250-300, ¿no? Pero si tú agarras una casa por día de un día por semana, tú puedes cobrar 400 pesos. Y esa es una limpieza profunda. Y vas a ganarlo doble en una semana. Ese dinero no lo vas a ganar en una sola casa. ¿Verdad? Y yo creo que si vas una vez por semana, lo justo es que te paguen más porque estás limpiando una casa de ocho días sin limpiar. Eso es lo justo. Si hay alguien que te quiere pagar lo mismo que le pagan a una muchacha diario, no es lo justo. Eso es lo justo porque estoy limpiando mugre de ocho días, no mugre de un día para otro. ¿Cierto? A eso me refiero yo con lo justo, Vane. Te digo, Vane, hay que conectar un poquito, Vane. Muchas gracias, Rosy. Gracias por compartir los conocimientos con nosotros. Gracias, Gaby. Y gracias por traer excelentes colaboradores desde Austin. Muchas gracias. Y mira lo que nos comparte Iván. Dice, ah, ok, muy bien. No, este no es del tema. Lo voy a, lo voy a, a obviar y te contesto directo. Luego viene otro teléfono, este, 2225 anónimo, dice, a mí me ha pasado que mis exparejas me han engañado cuando les ayudo a crecer tanto económicamente como académicamente y de hecho la última vez me pasó. Le pagué un año de carrera que le faltaba y dos semanas después me dejó. Tres meses después alguien me comentó que ya se había casado con su compañero de trabajo que me conocía y bueno, comenzó a andar con él mientras andaba conmigo y fue cuando dijo que ya no le permitieron que pasara a dejarle la comida o alguna botana en media tarde, cosa que inicialmente le encantaba. Sí, digo, no dudo que esto te haya sucedido. La pregunta es, cuando ponemos el problema afuera, vas a tener un conflicto porque no lo vas a poder resolver. ¿Por qué diario eliges mujeres que te dejan? Esa es la pregunta. ¿Por qué elijo finalmente mujeres que me dejan cuando yo los ayudo? ¿No, Gaby? Y también es como para cuestionarse, digo, una cosa tan importante como el tener otra pareja, estar saliendo con alguien más cuando se está dentro de una relación informal, este, no es algo pequeño, ¿no? No es algo como que, oye, yo nunca me había dado cuenta de, este, algún detalle de tus gustos o de tu, no, es algo mucho, muy profundo. Entonces, si no me estoy dando o si no me di cuenta de esto, si no vi esas señales, ¿qué tan conectado o qué tan conectada estoy con mi pareja realmente, ¿no? Porque creo que verdaderamente se necesita una desconexión importantísima para no darse cuenta de, de esas variaciones, ¿no? Él, por ejemplo, menciona algo que, que suena, este, pues, mucho, muy evidente, ¿no? Como que de pronto ya, este, ya no entra al trabajo, ya está prohibido, deben de haber habido otras señales, ¿no? Entonces, ahí sí creo que cabe preguntarse qué tan conectados estamos a la otra persona para darnos cuenta o no de lo que le está aconteciendo y ojo, no por, no en un afán de estar como vigilando al otro para que no me vaya a traicionar. no. Sino, en serio, o sea, imagínate que le está pasando algo más a tu pareja, imagínate que no es que te esté poniendo el cuerno, imagínate que de verdad está pasando un mal rato, que está pasando algo con su familia de origen, que está, y tú podrías estar así como en las nubes, como, ah, ¿qué? Así, ¿cómo? como estas personas que de pronto también salen con esta sorpresa, ¿no? No, bueno, pues, ¿qué crees? Que mi hijo es drogadicto, ¿cómo? Sí, sí, se mete coca, se mete tal, pero vieras, era tan buen muchacho, no sé qué pasó, no, bueno, pues yo creo que estás volteando hacia otro lado, porque todo lo pasa de la noche a la mañana, o sea, definitivamente, entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, y creo que es lo fundamental aquí, ¿por qué? Quizás esa relación, no quizás, digo, esa relación terminó, a lo mejor fue para bien, ¿no? Digo, te salvaste de la bala de casarte con una infiel, ¿no? Pero, este, acá la cuestión es que si tenemos esto, lo más probable es que el resto de nuestras relaciones tengan una estructura más o menos similar, y eso es lo importante, ¿no? ¿Qué tanto realmente te conectas en un vínculo y qué tanto, o qué tanto, más bien reemplazamos esa cercanía afectiva con algo externo, como decir, oye, yo te pago esto, luego entonces te quiero mucho, ¿no? Pero, pero cómo, o sea, me quieres, pero no me conoces, pero no me, no digo que sea su culpa, ¿eh? Definitivamente, porque luego hay infieles que dicen eso, es que tú me tenías en el abandono, entonces fue, no, no digo eso, lo que sí quiero recalcar es que cuando nos, cuando nos pasa algo o cuando alguien nos hace alguna chocura, enojarnos con esa persona no nos va a ayudar en nada, y en cambio, ver cuál fue mi parte, sí me puede ayudar porque mi parte yo sí la puedo modificar pero la parte de los otros no. No, claro, y no te compro la cartita de porque me tenías en el abandono, ¿no? Dice, como anónimo, nosotros tenemos un compañero que jamás lleva a su esposa, dicen que porque le da vergüenza porque es muy fea, según él, nosotros no la conocemos ni fotos tiene en el escritorio de ella, solo de él con sus hijos. Qué feo, sí, qué feo. Dice, ay, salud, gracias. Dice, muy interesante el tema, este está súper interesante esta pregunta porque, dice, mi esposo después de llegar del trabajo se involucra con otros trabajos y proyectos hasta el punto de dormir muy tarde de tantos proyectos. ¿Qué puedo hacer yo? Le puedo preguntar directamente si se siente incómodo o cómo podemos mejorar. ¿Cómo? ¿No le ha preguntado? Qué raro, ¿no? O sea, no ha salido así de natural o si necesita ayuda, a lo mejor necesitas que yo me tachamba, cómo estamos en las tarjetas, cómo estamos en los gastos, no sé, como que eso sería algo muy natural, ¿no? ¿Qué está pasando con? Lo curioso es que no resulte, de hecho, algo natural preguntárselo a él directamente. claro. Bueno, tu teléfono, Gaby, ¿dónde te podemos localizar para una consulta? Es 15-23-07-43, siempre hay una contestadora, hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y también un número para que yo pueda regresar la llamada. Ok, 15-23-07-43, Gabriela Maldonado. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, doctora. Y la tendrán aquí junto con José Luis el próximo viernes, platicando ambos aquí en el programa. Mil gracias, yo soy Alicia Soltero, hasta mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3-450-8888 o al 33-44-5866. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!